Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro nuestro programa, porque imagínense, es ahora un delicioso boloncito, pero light, o sea, bajo en calorías. Para eso nos va a contar cómo se prepara, cuáles son los ingredientes. Nuestra invitada de hoy, ella es Pepa Falquez, es una chef profesional, que bueno, ahora hay todo, todo lo puedes preparar con menos calorías. Vamos a ver los ingredientes para estos bolones. Ok, vamos a ver, ¿sí? A ver, ahí estoy en pantalla, espero que vaya anotando, y son dos plátanos verdes, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de pasta de maní, culantro fresco, dos cucharadas de cebolla colorada, una taza de queso fresco, sal, pimienta y comino al gusto. Lo que no veo es ahí lo light, la verdad, porque son, tiene mantequilla, a ver, ¿cuál es lo light? Cuéntame, ¿por qué son light? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en la técnica de cocción, para que sea con menos grasa, porque estamos acostumbrados a que el bolón es uno del, no, no, no quiero bolón, porque lo vamos a sumergir en mucho aceite, y eso va a hacer que nos vayamos de lejos, ¿no? Lo que vamos a hacer es acondicionarlo a cada tipo de alimentación. Entonces, si puedes, por ejemplo, comer grasos saludables, con la dosis que te ha mandado tu nutricionista, podemos usar mantequilla de maní, o maní en granito, ¿verdad? Claro, y te queda así como el boloncito manaba, ¿no? Exacto. Y acá también podemos usar el queso que tengas recomendado por tu nutricionista, por tu médico. Puede ser un queso ricota, puede ser ricota, puede ser sin lactosa, o puede ser como sea, como lo te vayan recomendando. Vamos a hacer, vamos a la obra, a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es calentar el agua y vamos a poner ahí hervir los, la técnica es hervir los verdes con agua sal y dejarlos cocinados hasta que estén. No freírlos, sino hervirlos perfecto. Entonces, cuando ya estén cocidos, vamos a ponerlos a majarlos. La técnica es, usted no debe dejar que se enfríe, porque si se enfría, va a ser muy difícil majarlos. O sea, más o menos, que te quemes un poquito las manos. Exacto. Entonces, sacamos de la olla, ponemos en un recipiente y comenzamos a majar. Si no tienen el majador, pueden usar una botella, un vaso, pero tiene que estar caliente para que sea muy rápido. Listo. Entonces, lo que hacemos es esto. Ya tenemos todo majado, ¿verdad? Aquí está un poquito frío porque ya está puesto. Ya está un poquito, pero bueno. Vamos a poner los ingredientes. ¿Qué tenemos? El queso, cebolla, que puedes usar cebolla blanca o cebolla roja, de acuerdo a como te guste, culantro. Y hay gente que no le gusta ponerle cebolla. Y hay gente que no le gusta, pero la cebolla es un buen antioxidante, entonces vamos a ponerlo. Un poquito de sal a tu gusto. Sal rosada. Bueno, ahí veo lo saludable. Sí, puede ser sal rosada. ¿Y eso qué es? Esto es comino. ¿El comino? Comino para darle sabor. Y aquí vamos a poner, entonces de acuerdo a la alimentación que tengas, puedes poner la cantidad de mantequilla de maní que te haya mandado tu nutricionista o tu médico. Lo veo así como un más que light gourmet. Eso es uno que puedes usarlo en un desayuno o como almuerzo. Vamos a poner un poco de maní, ¿verdad? Maní está molido. Y bueno, vamos a ponernos un poquito de los guantecitos para moverlo. Y lo que vamos a hacer es armar rápidamente las bolitas. Las bolitas van a ser de acuerdo al gusto, ¿no? Como esto va a estar un poco caliente, va a ser más fácil. Perfecto. Bueno, mientras estás ahí majando un poquito, yo les voy a decir a mis amigos televidentes que Almacernes Mirna, bueno, tiene todos estos cocillitos y algunos instrumentos de cocina. Y además, esta cocineta que es linda, muy práctica, es de Smart Home, de su marca Smart Home. Así que la pueden encontrar en Almacernes Mirna, en La Alborada y también en el centro. Cuando se va la luz es fantástica. Claro, me imagino. Perdón, cuando se va el gas es fantástico. Bueno, para la gente que viaja también y quiere cocinar. Ahora que están de playa pueden hacer. Te llevan su cocineta. Entonces, mira, armamos las bolitas de acuerdo a lo que quieras hacer. Ok, entonces, puedes comerla ya sí, si tienes una dieta donde te dijeron no puedes nada de grasa extra porque ya tenemos grasas buenas acá. Ok. Si no, vamos a dorarlas con un poquito de mantequilla o el aceite de oliva o el aceite de coco o aceite que te haya mandado tu nutrición. Ok, entonces va ahí. Lo doramos y lo que hacemos es dorar un poquito porque ya está cocido o lo podemos meter al horno si tenemos tiempo. Y lo que tenemos así es que quede esta costrita que va a dar este sabor. Claro, y que quede como crocantito, qué rico. Uno para mí, uno para Vero, para Yamele, para Merita. Así está, perfecto. Y los camarones, sorry. Ay, que ríeo. Esto yo no perdono. Esto yo no perdono. Está un poquito frío, pero no importa esto. Acá lo vamos a calentar. Aparte de que huele delicioso. Es por el maní, por el culanzo y todo lo demás. Bueno. Ay, sé que se te hace agüita. Tienes que compartir con yo. Obvio, ya sé, una es para ti, una es para mí. Con un cafetito, mira esto. Un café huevito. Esto es del... Oye, está delicioso, ¿ah? Gracias. Muy, muy rico. Frito, huevito. ¿Dónde te encontramos, Pepita, por favor? Salud con sabor by Peppa, es mi cuenta en Instagram, ahí pueden ver. Ahí están las pantallas. Das cursos de cocina también. Sí, yo doy cursos de cocina. Me encantaría estar. ¿Cuándo va a ser el próximo curso tuyo? Este próximo curso de cocina, fitness, que vamos a trabajarlo con los nutricionistas, es el sábado 30. ¿La próxima semana? Vamos a trabajar, por ejemplo... El próximo sábado. ¿A qué hora y dónde? Es a las 10 y media de la mañana hasta las 3. Es todo un masterclass. Maravilloso. Qué bien. Bueno, nos vamos a un corte comercial y yo me quedo disfrutando de mi boloncito. Porque así...